¿Cómo se ha presentado la medida de amparo en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia? Por el incumplimiento fragante de las leyes, digamos, que hoy están en vigencia, como la ley 8067 y la ley 8089, que otorgan a la ciudad capital de La Rioja, voy a hablar por la capital de La Rioja, otorgan a la ciudad capital de La Rioja, que fueron sancionadas en noviembre del 2006, la suma de 2 millones de pesos que debían ser actualizadas conforme al porcentaje de incremento de la coparticipación municipal. Y la ley 8089, que habla de un porcentaje mayor que de la que actualmente se distribuye el impuesto al ingreso bruto, que es de un 20%, en esa ley, que también se sancionó con la misma fecha, se incrementa del 20 al 50% lo que se distribuye en la totalidad de los municipios de la provincia de La Rioja. Esas dos leyes fueron suspendidas por una ley de emergencia, que era la ley 8149, que se dictó en mayo del 2007. Esa ley decía que se suspendían los efectos de todas estas leyes, esas dos leyes que se mencionan anteriormente, hasta tanto la Nación cumpliera con el envío de fondos que en ese momento estaban retenidos, de los fondos extra coparticipables. Claramente lo dice en su artículo tercero, esa ley. Cuando en julio se envían los recursos, los efectos suspensivos de esa ley caen y vuelven nuevamente a estar en vigencia la 8067 y la 8089, que es la que nosotros le estamos pidiendo al Superior Tribunal de Justicia que haga cumplir al Poder Ejecutivo de la provincia. La actualización de esos recursos significa aproximadamente 9 millones de pesos, de los 2 millones de pesos significa 9 millones de pesos aproximadamente en gastos de funcionamiento, sin contar los incrementos que oportunamente de 100 pesos en cada uno de los momentos que el Gobernador dio los incrementos salariales, nos otorgó para cada uno de los programas de capacitación laboral nuestro. Hemos sacado el cálculo, mes por mes, a la fecha, el gobierno estaría adeudando a todos los capitalinos, a todos los capitalinos nos estaría adeudando aproximadamente 170, entre 170 y 180 millones de pesos al municipio de la ciudad capital. En términos concretos significaría el asfaltado de más de 40 barrios, más la incorporación de aproximadamente 24.000 luminarios nuevas, más la incorporación aproximadamente de más de 100 semáforos coordinados en un sistema inteligente, la incorporación más de 100 plazas para los distintos barrios, 100 centros deportivos y centros culturales, es decir, tendríamos una ciudad totalmente diferente.